navidades blancas pero sin esquí es el dilema europeo abrir o no abrir las estaciones de esquí la mayoría de los países europeos han optado por el cierre de las instalaciones aunque nadie impide pasear por la montaña desierta una medida tomada tras la experiencia de la primera ola de coronavirus esta primavera cuando una conocida estación de esquí austríaca ischkel fue un foco de infección para muchos ciudadanos europeos pero austria se mostraba reacia a cerrar sus estaciones para navidad y acusa alemania de injerencia tras la declaración de ángela merkel de querer prohibir las vacaciones de esquí por lo menos hasta el 10 de enero trataremos de conseguir que se apruebe a escala de la unión europea el cierre del esquí afirmó la canciller alemana tras conocerse que en otros países como francia e italia implementaban dicha medida en francia el presidente macron ha advertido a los franceses que tomará medidas y caen la tentación de ir a esquiar fuera de sus fronteras como por ejemplo a españa ya que en francia las estaciones estarán cerradas por navidad si hay países de la unión europea y fuera de la unión europea que mantienen sus estaciones de esquí abiertas tomaremos medidas de control para disuadir a nuestros conciudadanos de ir a zonas donde consideramos que hay riesgos de infección y por otro lado no queremos crear una situación de desequilibrio con estaciones cerradas en francia italia y alemania mientras que en otros países estarían abiertas una opinión que comparte el primer ministro belga alexander de croc tiene que haber una solidaridad entre los países europeos y los países terceros con los que compartimos fronteras pienso que no se puede pedir a nuestras estaciones de esquí que cesen sus actividades y ver que la gente puede ir a otras otras estaciones que pueden estar en suiza o en españa donde va que ir a beret abren 11 de diciembre y sierra nevada está a la espera eso sigue respetando las medidas de seguridad como a mascarilla obligatoria distancia social y desinfección de los remontes para no generar otro isquiel